Amor, no quiero, yo quiero tu amor en ti Que me amanezco con tu mirada Un fondo de voz, no quiero, yo quiero tu cuerpo entero Que me amanezco con tu mirada Amanezco otra vez, y te vas de amar, otra vez con él Y yo me creo, y tú con el rey, porque no lo acorderé Que me amanezco con tu mirada Un fondo de voz, y te vas de amar, otra vez con tu mirada Un fondo de voz, y te vas de amar, otra vez con tu mirada Un fondo de voz, y te vas de amar, otra vez con tu mirada y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dude! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!